Los últimos datos que tenemos nos están indicando que en el día de ayer, miércoles a la hora 19, el río tenía una altura de 13 metros con 25 centímetros. 209 familias desplazadas por la creciente, 873 personas en total desplazadas también por el río Uruguay. Desde ese informe brindado ayer a la tardecita hasta este mediodía, lo nuevo es que el río ha crecido 30 centímetros más, está en 13 metros con 55. Estuvimos además reunidos con el prosecretario de Presidencia de la República, el doctor Juan Andrés Roballo, reunidos con Fernando Traversa, quien está al frente del Sistema Nacional de Emergencia, y un poco nos planteaban de que, de la información que tienen ellos y Comisión Técnica Mixta de Santo Grande, el río Uruguay estaría llegando a 14, 14 metros 30. El pico de la creciente en el caso de Bella Unión sería el próximo día lunes, en el caso de Salto, miércoles o jueves de la semana que viene. También es cierto, esta información que nos han proporcionado está sujeta a si ocurren o no precipitaciones abundantes en el Brasil. En caso de que continúe lloviendo o haya lluvias muy fuertes, abundantes en la cuenca media y cuenca alta, podría modificarse este informe, en donde se ubica el pico de la creciente en 14 metros con 30 centímetros. Destacarse que se viene trabajando con normalidad, las familias evacuadas están alojadas en el hipódromo, en el Club Tigre, en el Club Libertad. En cuanto a la alimentación, también ayer ajustamos con el SINAE detalles vinculados a los víveres que van a estar llegando a la ciudad en los próximos días, en la medida en que con este panorama vamos a tener por unos cuantos días más muchas familias desplazadas. Para el día de mañana, viernes, llegamos a tener más de mil salteños desplazados fuera de sus hogares como consecuencia de la creciente ría urbana. Gracias. 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 Gracias.